¡Suscríbete al canal! Arriba y abajo, yo os advierto Es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Tenéis un enlace abajo en la descripción por si queréis hacer clic en él Para ayudarme a mí, para ayudarles a ellos Y... Y poco más, la verdad El juego está muy barato en Steam, vale 5 euros Y está en inglés Desgraciadamente no está traducido al español Pero bueno, tiene críticas Muy, muy, muy positivas O sea, mayormente positivas Lleva dos días en Steam publicado y tiene como 300 valoraciones Mayormente positivas Creo que es un juego de combate por turnos En el que tenemos como un ejército Y vamos como conquistando así de modo de cuadrículas y tal Cuadrículas no, como hexágonos Vamos a verlo, ¿vale? No he visto mucho Bienvenidos a Legendary Creatures 2 The Exorcist Journey Bueno, hombre, coño New game desbloqueos Vamos consiguiendo como gemas, parece Y podemos desbloquear Como fichas nuevas Vale, se supone... Ah, igual es como el TFT en el sentido de que forman parte de una clase O un grupo Y eso ganan... Vale, clase afecta de las habilidades que pueden aprender Y si tienes piezas de esta clase ganas un buffo, ¿no? Mola un montón, tío El pixelar es muy bonito Habilidades Objetos Emblemas Y esos son como edificios, ¿no? Construcciones Vale New game ¿Veis lo que os digo de las barras negras arriba y abajo? Porque en las resoluciones... Fíjate la resolución 2048 por 1089 ¿Qué resolución es esa, loco? 2400 por 1200 Es que es muy raro Son resoluciones extrañísimas En fin, y si lo pongo en full screen Se rompe, se va como para los lados de la pantalla Muy raro todo, ¿vale? Así que... Una partida Eh... Dificultad Ah, tienes que pasarte lo nivel 0 Vale Derrota al señor demonio en lo alto de las montañas para obtener la victoria Antes de eso puedes explorar el continente libremente y mejorar tu poder de batalla Recluta dos unidades iniciales ¿Cuánto oro tengo? 250 Vale, qué guapo, tío Support, ranger, tanque, guerrero Voy a pillar un tanque y un guerrero Fíjate, lo más básico que hay ¿Ok? Obtén 300 de dinero Esta es mi tropa, ¿no? Tamaño del equipo 3 Poder 1 A ver la tropa Esta es mi tropa Ahí puedes colocar... Uh, qué guapo Hostia, esto está guapo, ¿eh? El tanque delante, supongo, ¿no? Armadura de hielo Swipe Vale, tenemos un inventario Curación, curación Pergamino de... Eléctrico Vale Emblemas No sé lo que es esto Opciones Y día 1 You will have a special encounter Vale, tendrás un encuentro especial cada 3 días Yo estoy aquí, ¿qué hago, tío? Voy aquí dentro Descansar, reclutar, market No, aquí nada, ¿no? Leave Enemigo común, nivel 1 ¿Y esto? Profecía Acepta una misión A ver, enemigo común Luchar No has asignado ninguna tropa a esto ¿Cómo lo hago? Asígnalo en tropas Ah, coño, esto es el banquillo Vale Así y así Vale, ya está A ver Por batalla, ok Ranking de daño Leaf, opciones Opciones, no sé qué A ver, batalla Sí, es como el TFT, ¿no? Son batallas por turno Automáticas Puedo pausar Estaría guapo poder pausar Estaría guapo poder pausar Para ver qué tiene cada... Los debuffos y eso Esencia obtenida, 8 Vale ¿Cómo salgo? Leaf 35 de oro Y 8 de esencia Se puede utilizar para mejorar unidades Ok Y como mejor unidades Upgrade Me pide 60 Ah, permanecen heridas Duro esto Armadura de hielo Se hace inmune al congelar La defensa física incrementa un 3% Cuando recibe daños Ataques normales Tiene un 30% de infligir 5 stacks de Frozen al atacante Y gana 5 stacks de Armor ¿Y tú? Hace 150% de daño físico A los enemigos En un radio De una casilla a su alrededor Implica 10 stacks De hemorragia La hemorragia Reduce la curación Recibido un 30% Y recibe daño físico Igual al 5% De la vida máxima Por segundo Hasta un 15% Que guapo, tío Vale Vamos aquí Barquito Estratégicamente No sé qué Tus rutas Hacemos movimientos En combate Monster Brothers Ok Dice Con cada día que pase El miasma escala En un nivel Cuando alcanza el nivel 20 El juego termina en derrota Por favor Compete las siguientes misiones Recruta una unidad En la ciudad O de cualquier otra forma Hostia Está guap Está guapísimo O sea Nuestro objetivo Es matar a este tío ¿No? Al Demon Lord ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cálmate 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 Vale Vete a la aldea Reclutar Podemos pillar Un asesino ¿No? Vale Hemos completado la misión Una daga Para el pícaro Una armadura Para nuestro tanque O una espada Para el guerrero Me van a pillar esto Para que sea más tanque ¿No? ¿Qué hace esto? Dicen Bueno, está equipada Reduce el daño recibido Un 10% Reducción de daño Contra daño mágico Un 15 Armadura de élite 270 de vida máxima 36 de defensa física Penetración de armadura Daño físico Daño tal Voy a llevar esto ¿Vale? Entonces ¿Esto cómo lo puedo equipar? Pío el tanque Ok Tropa O por el pícaro atrás ¿No? Día 1 10.40 de la mañana Hay un montón de cosas Hostia, está guapo Me está molando mucho Este juego Enibido común de nivel 2 Hostia, dos magos Ah no, mentira Un mago de nivel 2 Y un support de nivel 2 ¿Qué tienes? Tienes un anillo común Que le da poder mágico Y cooldown Vamos a ponerlo así ¿No? Podríamos tirar una poti Al tanque Ah no Hostia, eran todos los aliados Pensé que había que arrastrarlos ¿Sabes? En plan Lo arrastro Cagada Uh, le pilla la espalda Al mago La que le están pegando El tanque Hola Que me lo matan Que me lo matan Que me lo matan Que me lo matan Casi me matan al tanque Le tengo que tirar El trueno Hombre Han de nivel 2 Mi tropa son de nivel 1 Vale Vamos aquí otra vez Descansar Ha descansado por 3 horas ¿No? Y han recuperado toda la vida Vale Tienes que medir muy bien el tiempo Porque Cada día que pasa Sube el miasma Y el miasma Lo que hace es subir la vida La defensa Y el ataque de los enemigos Un tanto por ciento Incrementan un nivel cada día El juego acaba a nivel 20 Vale O sea Al pasar 20 días ¿No? Ok ¿Podemos reclutar a alguien? ¿Otro tanque? No, no Vale A ver esto Esencia Obtener Enemigo de élite Vale Dinero Cofre Dinero Un escudo Que guapo Y Poción de purificación Limpia todos los debuffos De todos los aliados Y recupera 120 de vida Brutal Ah Vale El escudo ¿A quién podemos ponérselo? Se lo ponemos a él también ¿No? Esencia Eh Puedo mejorar a uno Mejorar al tanque Vale la pena mejorar al tanque A ver Es el que come daño Pero podríamos mejorar al pícaro también El pícaro es la hostia parece Daño físico 48 Y este 54 Tú también pegas bastante bien A ver ¿Qué aprendes? ¿Qué builds last? 200% de daño físico Inflige 15 stacks de hemorragia Cada 5 stacks de hemorragia Que tenga el objetivo Ganas un escudo Con la fuerza igual Al 50% del daño físico No sé quién subir de nivel Tío A ver Las mejoras que tienes tú Más 35% de reducción de daño Contra habilidades Cuando recibes Daño de habilidad Y gana 5 stacks de armored Dice La defensa de física y mágica Aumenta un 30% Perdón Cuando recibes daño de habilidad Reduces todo Ah Los cooldown de las habilidades Activas un 5% Y ganas 5 stacks de armored Hostia No sé cuál es mejor Tío Esta es buena ¿no? Porque defensas tengo 62 Hostia Es que esta es buena 280 esencias Pero no ha ganado vida ¿Eh? ¿Puedo elegir sus habilidades? No No ha ganado vida Simplemente ha subido de nivel Le das una habilidad Vale ¿Y esto? Ah Tengo dos puntos de talento 36% Le damos uno al frozen Y uno a este Uno a cada ¿no? Así aumentamos todas las defensas Entonces vosotros Vosotros también tenéis Ah no Hay que subirlo de nivel primero Vale ¿Qué hacemos? ¿Peleamos un enemigo común? Sí ¿no? Espera un momento Recompensa Uff A ver ¿qué es esto? Anillo mágico Vida mágica y defensa mágica Para el tanque Esto para algún mago Un mago no estaría mal Pillar ¿eh? 21% de daño Contra enemigos Que estén congelados Esto combina con el tanque Reducción de daño Contra daño crítico 19% Contra habilidades 18% Esto es bueno Esto es bueno para el tanque también Para hacerle aún más tanque Pero esto es para pillar algún mago ¿eh? Podríamos contratar algún mago Y ponerle esto Uff Estoy dudando ¿eh? A pillar esto Ya está Nuestro tanque está Chetísimo ¿eh? Chetísimo Vale Vamos a pelear ¿Qué les pasa? ¿Tienen un buffo? Lo que tanquea ¿eh? Lo que tanquea ahora tú Así cuesta bajarlo Espérate Oye, oye ¿Con quién gasto la poti? Escúchame Creo que voy a perder Voy a perder Voy a perder ¿Por qué me ha costado tanto? O sea, ¿por qué no les puedo matar? He perdido ¿no? ¿Por qué no les he podido matar? No lo entiendo ¿Esto qué es? Espalda el tamaño El equipo en uno Vale Vamos a casa tú ¿Por qué no les he podido ganar? Son demasiado tanques O sea, tenían escudos Y de todo No lo he entendido Descansar Día 2 ¿eh? Tenemos mi asma 1 Todo incrementa en 1% Vale Reclutar ¿Cómo puedo cambiar la tienda, tío? Market Defensa física Coldowns Voy a comprar una daga ¿Esto qué es? ¿Puedo utilizarla para mejorar el equipamiento? En el herrero Dice A ver, una daga Daño físico y penetración de armadura Más daño contra enemigos con hemorragia Pues esto va para ti ¿no? Es que me gustaría reclutar otra cosa Que no sean estos dos bobos ¿Cómo puedo cambiar, sabes? Lo que me ofrecen Vale, ¿qué es esta cueva? Cueva de nivel 2 Eh, Wooden Sheet de nivel 3 Un pergamino tocho Ok A ver Puedo quitar esto y ponerle esto que es mejor Y esa armadura se la ponemos a otro Por ejemplo a él Que está también en primera línea de batalla ¿Esto qué es? Bicom Te permite teletransportarte a un lugar aleatorio A ver la cueva Entrar Instrucciones de la misión completadas Vale, es que estoy yendo muy por libre, en verdad A ver esto Daño físico Crítico Ataque speed 19 Crítico Ataque speed Contra enemigos No sé qué Después de ataques normales El siguiente ataque normal hará daño extra Verdadero La ballesta esta Se lo voy a poner a cualquiera de ellos Se lo voy a poner a él, ¿no? Por ejemplo Pum Ok ¿Qué hay que hacer aquí? Eh, localiza y conquista Tres siervos demonios Buah, esencia brutal Más esencia Cofres Invocas dos frosties de nivel 2 Vale Vale, una armadura Va a poner una armadura a él, ¿no? Por ejemplo ¿No se podrán mejorar? Cambiar Cofrecito Poder mágico Perdetración de armadura Recupera vida, tal Un tanque y un asesino Vale, tiene 1300 de vida Ok Tú tienes una guadaña ¿Qué estoy haciendo, coño? Vale, batalla A estos sí les gano Tengo que aprovechar más el ataque de área a este tío, ¿eh? No lo estoy aprovechando Vale, ¿quién ha hecho más daño? Red Lotus ¿Quién coño es el Red Lotus? ¿Tú eres Red Lotus? Vale, el pícaro es el que más daño hace Eh, podemos mejorar de nivel un tipo Al Red Lotus Great Cuando la batalla comienza ganas 20 stacks de invisible Prisa y Berserker Dice, te transportas a la espalda de un enemigo Le das 170% de daño físico A la unidad más cercana Se puede castear una vez empieza la batalla Los ataques normales hacen un daño extra de 150 Daño verde Dios Pero es mejor los stacks estos Yo creo que los stacks son mejores, ¿no? Power Level Upgrade Team Size más 1 Voy a darle un punto a cada uno Porque hemos subido de nivel Por la cara Vale, por ahí no hay nada Aquí hay un combate élite Que posiblemente haya que hacer Vale, esas dobles cuchillas te las vamos a poner a ti Y el libro se lo voy a poner a él Porque da penetración de armadura ¿Sabes? Why not Esto puede ser un combate complicado, ¿eh? No, hombre, no Lo han rodeado, tío Los hielitos, los hielitos Vale Un martillo Vale, entiendo que ese martillo es mejor Que el libro, ¿no? Vale, estamos muy tocados Vale ¿Qué pasa si hago esto? ¿Debería poner a este aquí? No, no Es una troleada, yo creo Lo que pega el Red Lotus Vale Lo que tanqueas Amigo mío Hostia, un boss Eh, no sé qué Hay unos tíos muy malos en la mamorra oscura Por suerte Puedes, puedes contratarles Reclutar Oh, a ver Vamos a contratar esto No, a ella sola A ver Remove the facility Vale, ok Tenemos una tía de nivel 2 Esta cura Ah, esta cura, cabrón Qué bien Esta tía cura No tenemos nada más para equipar No Vamos al boss Vale, esto va a ser durísimo Yo creo, eh ¿Cuántas veces tiene este tío? 545 ¿Esto qué hacía? Esto pega 700 al enemigo Con la mayor attack speed Inflige 20 Vale Toma, a tu puta casa, ¿no? Invocamos 2 de estos Igual muere él, eh O ya le cura Le ha curado 200, ¿no? Cúrale, 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 cúrale Qué salvada Vamos 200 de esencia Una guadaña Cristales Puedo utilizar Ah Para desbloquear contenido En el menú Y 200 de esencia Cágate We can Debilitar el miasma A dos niveles Obtener un emblema El emblema A ver Por cada 10% de vida Que pierda el enemigo Los asesinos ganan 6% de daño Hostias Tienes un 15% de probabilidad De obtener Un consumible aleatorio Común Correspondiente al nivel De la batalla Después de la batalla Todos los aliados ganan 8% de magic power Oh, qué bueno, tío Prefiero esto Porque tú eres un asesino, ¿no? Ese tío se va a fedear Que flipas Vale, podemos subir de nivel peña, ¿no? Voy a subirle a él, yo creo ¿Qué es esto? Darás que 100% de probabilidad de crítico Y 10 por cada No Y 10% de tal Que te permite obtener 5% de probabilidad de evadir No entiendo nada Pero le va a dar ese ¿Y este? Porque a 10% de crit rate Incrementa tu daño de habilidad Voy a pillar este Y tenemos puntos Voy a subirle Esto y este ¿Vale? ¿Y cuánta esencia me queda? 70 Voy a subir de nivel a este tío Y le voy a dar 15 stacks de Berserk Armored and Transcended Esto Lo de la hemorragia Pam, pam Vale Batalla común Vamos a hacerlo A ver el por 2 El daño de Red Lotus ¿Qué sentido tiene? 371 Ha hecho el héroe 50 La healer 47 el gigante Y este tío ha hecho 1100 ¿Cómo? Es un puto animal, ¿no? A ver el héroe Me lo hago también, ¿eh? Mira el Red Lotus 3000 3000 Un arco Vale, pero espérate un momento Teníamos objetos que hemos equipado, ¿eh? Voy a quitarle esto Lo voy a cambiar por la guadaña esta Y el arco Podemos cambiarlo por esto Porque a él no le pegan, ¿sabes? Podemos ponerle esto Que le da crítico, además Y esas dos armaduras Pues se las ponemos a ella Que tiene muy poca vida Ya está, ¿ves? Hacemos bastante a ella Me da enemigo común La caña Por 2 Esto que pega, tú Esto que pega el hijo de... 2500 ¿Viste, tío? Dios, ¿eh? Eh, espérate Mi recompensa Ahí está Ok Vale, ¿hay que hacer algo más aquí? No, ¿no? Salir Completada, ¿no? El nivel 3 ¿Cómo está mi tropa? Están tocadillos Vamos a hablar de otra vez Descansar Reclutar Porque están estos dos bobos Todo el rato aquí Yo quiero otra cosa Entonces fueron los que me ganaron No Acaba de one-shotear a la otra tía No la he dejado ni respirar, ¿no? A ver esto Uy, esto puede ser duro Mira, mira Lo ha matado con 2 básicos Estoy muy roto Eh, un báculo de fuego Vale, pues sabes a quién va eso, ¿no? Te vamos a quitar este libro pocho Por un báculo de fuego Estos fueron los que me ganaron antes Holy shield Volvamos a probar, a ver ¿Ahora qué, coño? Más 30% de esencia básica en la noche Vale, ¿puedo mejorar alguna tropa? Creo que no No, me faltan 180 Eso es para 180, ¿no? Venga, pelea Por 2 Esencia, vale Perfecto A ver el mundo Hostia, es que el mundo es enorme, ¿eh? O sea, puedes encontrar tantas cosas Castillo Pocion de invisibilidad Le da a todos los aliados 8 stacks de invisibles No puede ser objetivo De ataques normales A ver el beacon este Vamos a ver igual que es Activar Uh, ¿qué es esto? El herrero Arena Desafía a guerreros de todos los continentes Para obtener mejores recompensas A ver, aceptar desafío Seguro que son varios combates, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Me he rendido? Ay, creo que me he rendido O sea Pero pensé que yo combatía O sea, que veía el combate Qué pena Emblemas Ok A ver el herrero Crastear equipamiento Tres probabilidades Mejorar equipamiento Requiere gemas A ver Ah, esto es una basura ¿No? A ver ¿Podemos hacer una cosa? Podemos pillar Por ejemplo Un equip Ah, no puedo, ¿no? Igual me pide algo muy A ver Con equipamiento Pocho Con esto, por ejemplo No puedo Lo ha recrafteado, ¿no? Con diferentes stats Vale Ya veremos Cómo es esto Está roto, tío Es que está roto El degenerado ¿Qué es esa mano? Time Constitution of Battle 1 Alice recupera 20% de vida perdida Tu poder de batalla Es muy superior Al de tu oponente Ah Hemos gastado una hora Y recuperamos 20% de vida Anda A ver esto Altar Sacrifica una unidad A cambio de esencia Y ganas Una unidad no muerta Obtener 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 Fácil, ¿no? Vale Quiero seguir explorando Hostia, por aquí solo hay bichos de nivel 1 Un nuevo encuentro especial aparece Haz clic en la marca de interrogante Para activarlo Encuentro especial Todas las unidades de tu equipo Pierden 20% de vida Y ganan una pieza De equipamiento legendario Ah Me ha dado Otra vez la ballesta Pues la ballesta Sabes para quién va Dos balletas legendarias A ver esto Un momento ¿Es mejor esto? Esto le da crítico En verdad, ¿eh? Ah, esto también le da 10 Mira, mira Mira, mira Ah, tienen diferentes atributos Dos, qué guapo Vale, tenemos 3 objetos Por lo cual podemos utilizar el herrero, ¿no? Otra guadaña Vale, ¿esto qué es? Holy altar Recupera toda la vida De todo el equipo Y garantiza recompensas Qué guay Madre de Dios No estoy demasiado fuerte Estoy muy fuerte El tío ese es muy fuerte Voy a quitarle por 12 speed Para ver un poco la masacre Mira, mira, mira Es que no puede ser Lo que pega este pavo Es que es insentido Un anillo épico Esto va para la hechicera, ¿no? Que además puede mejorar ya de nivel Vamos a quitarle esta porquería Vamos a cambiárselo por el anillo Y podemos ir al herrero Y podemos subir de nivel Obviamente Ah, no puedo 540 Me pide este Vale, yo quiero ir al herrero Si hago así, por ejemplo Pim Pim Y pim ¿Qué pasa? Coño Puedes elegir uno Ok Te cambiamos esto por esto Y me quedan 3 equipos Vale, puedo hacer lo mismo, ¿no? Pum Pum Y pum, ¿no? Otra guadaña Por ejemplo Y la guadaña se la vuelvo a poner a él ¿Qué es mejor? 20 physical defense My defense Cambia Ole, ¿no? De nivel 3 Vale Peña de nivel 3 Esto puede ser más difícil, ¿eh? Vendedor de gemas Nivel 4, ¿eh? Pero, ¿cuánto pegas, tío? Pero, ¿cuánto daño está haciendo este tío? 4.000 Bueno, el heroe ha hecho bastante también Armor crafting stone Se puede utilizar para mejorar equipamiento En la tienda del herrero Physical mind defense Incrementa un 15% Ah Le pones esos atributos, ¿no? Vale, lo puedo entender Vamos por el boss De una puta vez Castillo Podemos ver cómo es el castillo, ¿eh? Recupera y cura Ah, mira Contrata unidades Cofre de hierro A ver 3.000 Vale Vale, yo quiero a ese tío, ¿eh? Quiero a ese tío Antes de ir a por el boss Quiero a ese tío Voy a... Voy a rushar batallas ¿Cuánto costaba? 3.300 Costaba, ¿no? Otro castillo Descansar Vale Redmiss es una locura Vale, más dinero Hombre, también estamos en la dificultad En la primera dificultad Tengamos en cuenta eso, ¿eh? Estamos en la primera dificultad La número 0 Claro Igual cada dificultad Es muy tocha, ¿sabes? Igual a escala Que flipas 3.000 Vale Esencias Vale, puedo mejorar A este tío ya Great 200% de daño físico Por cada 10% de vida perdida Incrementa 10% ¿Cómo? Dice Flashear detrás del enemigo más herido Y le hace 160% de daño físico Nah, tían esto Y... Son pasivas Y eso es una habilidad activa No tiene hasta ahora ninguna, ¿eh? Stacks de esos que están rotísimos Vale, dinero gratis Dinero gratis Vamos a pillar esto De evitar el miasma a dos niveles Un emblema Un puto emblema Dame un puto emblema Cuando compras gemas La probabilidad Hay una probabilidad del 13% De incrementar Un nivel Hasta 5 niveles Cuando los tanques hacen daño Hacen daño extra mágico Igual el 100% de subida es máxima Por cada 1 BP ¿Qué es BP? Level higher De enemis Ah, cuanto Vale Cuanto más nivel me saque el enemigo Mi daño aumenta Va a pillar esto Lo de los tanques Vale Me queda poco, ¿eh? Para contratar al tío ese A ver Rodeadla Para que no la mate Podría ser la cueva Pero me da un poco igual la cueva ¡Hay un boss aquí! A ver El miasma que es a nivel 5 Por favor, presta atención a la intensidad Cuanto más infeccioso sea el miasma Más poderosos serán los enemigos Morirá O sea, acabarás al nivel 20 5% solo No pasa nada Vale, a por un boss Vamos por un boss Coño de la puta madre ¿Cuánta vida tiene? 1300 y pico Vale Reordenemos esto Así Vale Mi arred mist Es un puto animal, ¿eh? Deberitar el miasma o tener un emblema Un emblema Dice Los ataques normales de tus aliados Pueden robar el 30% del escudo del objetivo Los rangers Hacen tanto más de daño Unidades con escudo Unidades con escudos Cuando los support castellan a skills El aliado más cercano Obtiene 8 stacks De berserker y empowered Voy a pillar esto Porque vamos a por un ¿Esto qué era? Arena Aceptar el desafío Ah, vale Continuar Luta acumulado Tanto Vale Son todos de nivel 3 Y ya puedo irme, ¿no? Vale Si te vas Ok ¿Dónde estaba el tío? Estaba en este castillo, creo, ¿eh? Este tío Level 4, ¿eh? Ok Nivel de poder aumentado También el equipo más 1 Hostia, qué guapo está Los 3 aliados con menos vida Recuperan vida igual a 100% De su poder mágico Del poder mágico supongo que es suyo Cuando curas un objetivo Le da un escudo Eso está roto Inflige 8 stacks Cuando aplicas un debuff Yo qué sé Le va a dar un poquito de todo En general, ¿sabes? Ya está Y ya le podemos ponerle Yo qué sé, tío Esto Esto Y le ponemos también Esto ¿Sabes? Ahora podemos descansar Y Exor... ¿Qué es esto? Exorcist League La liga de los exorcistas Donde los héroes No sé qué Luchan contra el señor demonio A ver esto Qué guapo Ah, puedo contratar bichos Paladín, no sé qué Qué guapo Venga Venga, por el rey demonio ¿Qué? ¿Qué? Son todos de nivel 5 Demon Lord Warrior, Swordsman ¿Cuánta vida tiene? Vale, se han fumado 4 porros A ver, pero vamos a estamparlos ¿No? Ya está Acabamos el vídeo A ver, pues vamos a hacer esto Pociones de invisibilidad Hostia, se han acabado ya Te hace falta un ejército Mucho más grande ¿Sabes? Están todos en la mierda Te hace falta un ejército De 10 tíos 20 tíos Para poder luchar contra él ¿Sabes? Vale Pues gente Legendary Creatures Está brutal Está muy guapo el juego Hombre, requiere paciencia ¿Sabes? A ver, puedes Alargar La partida Yo estoy a nivel 5 Y lo máximo es 20 Y lo único que aumenta Es un 5% Pues estamos en la dificultad 0 Supongo que en la dificultad 5 Igual no En lugar de aumentar 1% por nivel de mi asma Igual aumenta 2 o 3 ¿Sabes? Ha estado muy guapo Muy guapo el juego No esperaba nada Y me ha sorprendido infinito Si a ti también Te dejo el enlace en la descripción Visítalo Añádelo a tu lista de deseados O cómpralo ¿Vale? 5 pavetes Es muy, muy, muy barato Si lo añadas a mi lista de deseados Me ayudas un montón Porque es un vídeo patrocinado Y ellos también Así que nada Un like a esa cosita Y nos vemos, ¿vale? Chao Un like a esa cosita de deseados